¡Ahí está! ¡Mike! Hay algo que esencial que se debe enseñar Hay algo que esencial que a un niño siempre se debe enseñar Ya no debería haber la tele sin parar Que es mucho más racional la que fe tonta no instalar La tele capta su atención y mata su imaginación Anula la creatividad y regresa sin vitalidad ¡Vital! ¡Vital! Ya nunca más entenderán los cuentos de las que oirán ¡No entenderán! ¡No entenderán! Hoy que si el seso se ablandó, si el pensamiento se oxidó ¡No pienso más en solo fe! Respeto al pobre Mike TV Ya nada más se puede hacer Tendremos que esperar y ver Y ver, y ver, y ver, y ver, y ver, y ver Ya nada más se puede hacer Tendremos que esperar y ver si a su tamaño volverá Y si no al final Y aprenderá